¿Qué hizo y cuál fue la situación, la productividad de Lucas Silva y de Zavala en la doble contención del Monterrey del partido contra el equipo de Cruz Azul? Siempre atacando a Monterrey, todas las gráficas que vamos a ver van a ser atacando de izquierda a derecha de su pantalla, ¿sí? Y el 7 es Lucas Silva y esta es la cantidad de pases acertados que dio. No, si ustedes se dan cuenta, empezando de izquierda, hay dos jugadas, son apoyos al portero, ¿sí? Y la zona de los últimos 35 metros del campo no filtró más que un pase pegado a la banda del lado derecho, abajo de su pantalla, y básicamente no tuvo productividad en acierto hacia adelante. Antes de entrar en materia, nomás deje de decirle que Lucas Silva dio 32 pases totales, de los cuales acertó 26. La siguiente gráfica es los que falló. Vamos a ver el siguiente cuadro de Lucas Silva, los que falló, Andrés, y estos son los pases que falló. Cuando pisó los últimos 30 metros falló dos, ¿sí, Andrés? Si quieres regresamos para atrás o lo vamos a pelar. Sí, no, no, en la de atrás, Mario. ¿No le ponen una? ¿Se puede poner atrás? ¿En la de atrás? ¿Se puede poner? Solo hay un pase de profundidad, ¿no? Es decir, solamente hay una jugada donde... No, no, no lo pueden regresar. A ver si lo pueden... Ahí está. Solo hay un... Bueno, más que están dentro del área, que me imagino que son ya alguna pelota de córner o balón parado dentro del área, pero afuera, lo que es el semicírculo, nada más hay una jugada que veo donde hay un pase acertado hacia... Hacia el ancho. Hacia un intento de jugada de profundidad, ¿no? Es tu pistón. Ahora, vamos a ver... Una, ¿eh? En todo el partido. No, no, no. Y ve la zona donde pisó con pelota. Una vez, los últimos 30 metros de afuera del área. Vamos a la segunda gráfica, que eran los que falló. Y sí pisó el área, pero falló el pase la siguiente... Dos veces, en rojo, y ya en el área rival, fue donde falló. Entonces, básicamente, llegó tres veces en todo el partido del fondo. La siguiente gráfica es la suma de los dos. Ok, muy bien. O sea, vamos a pegar los acertados y los fallados. Y ahí es donde vemos dónde tuvo contacto con la pelota y cuál fue su productividad. Del total de la gráfica de él, él te lo digo, falló seis pases y acertó 26 de los 32 que dio. Esa es. Ese es Lucas Silva. Esto te desnuda terriblemente para Lucas Silva, porque te dice que no hay una sola jugada donde haya... Los equipos revisarán esto. Hay muchos equipos a bala. Este se pone muy interesante cuando junten los dos. Vamos a ver ahora a Zabala. Porque Monterrey juega con una doble contención, pero alguien tiene que ir a enganchar con su aso. Y luego ya no le quise... Bueno, sí. Zabala tuvo mucho más contacto con la pelota. 45. Casi 13 veces más tocó la bola que Silva. Dio 38 pases acertados y falló 9. Pero vuelvo a lo mismo. Ve las zonas donde sí dio pases acertados y donde pisó copelota. Básicamente una vez en el fondo del terreno del juego. Y las dos que están más adelante, tiró pases diagonales de hacia atrás. Una vez del centro del círculo hacia adelante, el grueso fue hacia atrás. Ahora vamos a ver los que falló. Porque también pisó o tuvo control de pelota, pero falló. Y cuando pisó el fondo, falló el fondo y lo pisó una, dos, tres veces. Tiró un pase fallado del centro de la cancha a la banda, lo echó fuera. Otro de acá hacia la banda también lo echó fuera. Y uno largo que cayó fuera. Pero nada más pisó tres veces y falló el pase en los últimos 35 metros más un acertado cuatro veces. Vamos a juntar los fallados y los acertados de esa bala, que vuelvo a repetir. Fueron de 45, acertó 36 y 9. El grueso de las pelotas las dio atrás del medio campo. El grueso de las pelotas buenas, o sea, buenos pases. Sí. Lo que pasa también es que hay que ver quién te apoya adelante. Porque también, en este caso, está un huerto y está el otro delantero. También te apoya y cómo te colocas tú como posible receptor adelante. La siguiente gráfica es la suma de los acertados y fallados de la doble contención, de los dos pistolas. De Silva y de Zavala. Y esta se pone con mucho tráfico, pero tú ves que ninguno de los dos fue a los últimos 35 metros. Y si fueron, fue muy pocas veces. Si haces una raya en tres cuartos de cancha, quedan todos atrás de la raya, nomás dos. De hecho, en la computadora, en este sistema, si yo drago y agarro afuera del área, más diez metros más, que es la zona donde se marca la diferencia el que juega bien y juega mal, te das cuenta que no la pisan. Y el grueso del tráfico se va. Bueno, esa fue los dos, los fallados y los acertados de Zavala y Silva. La siguiente gráfica, ahora vamos a hablar de la recuperación de la pelota. Estos son los balones que recuperaron Zavala y Silva. ¿Los dos juntos o son por siete? No, hay siete, sí, sí. Los dos juntos. Los dos juntos. Vean en qué sectores del campo robaron o interceptaron pelotas. Muy poco adelante del medio campo. Muy poco, por no decir qué mínimo. Las pelotas que recuperó, recuperó seis balones Silva y cinco balones recuperó Zavala. Torrado solo recuperó trece. No las llevo, pero el amarillo es el siete, ¿verdad? No, este hay unos cuadros que son azules, pero no es otro jugador. Eso, un concepto es recuperar pelota y el otro es interceptar. Ok. Sí, pero vamos a llamarle un solo concepto. Sí, sí, por eso vas a ver unas que son del siete y otras que son del siete. Lógicamente, recuperó seis pelotas Lucas Silva y nueve Zavala. No, perdóname, y Zavala recuperó cinco. Torrado solo recuperó trece. Ahora, vamos a ver la recuperación de todo el equipo de Monterrey. ¿Dónde recuperó la pelota de todo el equipo de Monterrey? Es la última gráfica. Muy poco atrás del medio, muy poco adelante del medio campo. Muy poco, o sea, demasiado atrás recuperó la pelota. Ahora, si estuvieras jugando visitante, lo entiendo. Estás jugando tecnológico, ¿eh? Encontró un equipo que no te está atacando. Y aquí estás involucrando a todos los jugadores. Todo el equipo. Está Humberto Suazo. Todo el equipo. Todo el equipo. Todo el equipo. Un equipo que juega demasiado replegado para defender. Bueno, este fue el análisis más o menos gráfico. ¿Cuál sería la conclusión? Pues yo quisiera que empezara, Andrés. No, bueno, la conclusión está muy clara, ¿no? Un equipo que juega demasiado replegado atrás. Unos volantes de contención, donde desgraciadamente esta gráfica que pone Mario desnuda completamente a Lucas Silva. Y a Zavala. Sí, bueno, a Zavala. Dice que están completamente fuera de zona de generación. Pero mira, yo te pongo la gráfica. Bien, Andrés. Yo te pongo la gráfica del Gullit Peña. No, no, bueno. Pero arranca donde está Zavala o donde está Silva. Sí, pero la recuperación más adelante. Espérame, espérame. La recuperación más adelante. Pero vamos a ver, porque baja ahí el Gullit. El Gullit baja a la altura del contención. Baja a recuperar y es el que cierra. Pero cómo se despega y la productividad. Yo te pongo a Silva en Toluca, jugando dos metros a la derecha, que era básicamente volante por derecha. Y las zonas del terreno que pisaba. Y aquí fue, yo nomás marco las zonas del terreno que pisaron con la pelota, cuando recibieron el balón. Pero tú ves que si ellos tienen una gran ventaja, que es venir de atrás de la línea de la pelota, para aparecer por sorpresa como receptores y agarrar la pelota con ventaja, a Monterrey le falta mucho soltar a uno de los dos, que vaya y juegue a la par con Suazo. Y también la distancia entre esos hombres, Mario. La distancia de los volantes. Se hace una laguna enorme. Exactamente. La distancia de los volantes con los Jonte que está adelante. En Suazo. Con Suazo o con el otro. Monterrey juega con laterales volantes, en el caso de la línea 5, y siquiera otro día la saco porque sería llenar de gráficas del programa. Y la productividad fuera de Severo Mesa, el pase que le da. O sea, te voy hasta donde llegaron a tirar pases y centros o balones, los laterales volantes, llegaron a tres cuartos de cancha. Eso es lo padre de línea de 5. Pues digo, entonces, Monterrey tiene un problema que creo que puede ser más osado. Y si a Zavala no lo liberas a jugar de enganche, que vaya a que vaya de interior, entonces va a ser que hacer el cambio, porque el partido es muy importante. Entonces tienes que traer a la Pinarellano, que es extremo, a que corra por adentro, a ver si por adentro va y enlaza un equipo que realmente tiene una gran laguna de productividad entre sus dos volantes que tiene en todo el equipo y Suazo, que es el generador. Ayer Andrés, muy atinadamente, Suazo generó el brazo del fútbol en los últimos 30 metros. Pero este es un equipo de fútbol, yo no puedo tener seis que se dediquen netamente a defender y cuatro que se dediquen netamente a atacar. En los 60 a lo mejor es así. Claro, por eso es la defensa de los medios y los delanteros. Hace un montón de años.